Hola familia, ¿qué tal estamos? Mirad, en épocas para hacer las olivas, nos venís a buscar esta planta, el tomillo y la ajedrea, que son plantas especiales para hacer infusiones. Estas plantas van muy bien, no solamente para hacer las olivas, sino que para tomar, son indispensables para la persona que quiera tener buena memoria, pero se coge entonces en hierba, así de esta manera, no así porque si el tronco para que lo quieres, el tronco para poner entre las olivas, pero para vivir siempre mejor en florecilla. Claro, esta tiene unas virtudes muy interesantes, tanto una como otra, que va bien para la digestión, va bien para infecciones de orina, va bien para la memoria, da fuerza, vitalidad, energía, va bien sobre todo para toda clase de problemas digestivos, pero hay que vigilar en las personas que tenéis la tensión alta. Tanto el tomillo como el romero, que aquí no está, como la ajedrea, sería mejor no tomarlas. Así que, una precaución buena de saber.